Sebastián, ¿ataque en motochorro? ¿Sería la misma banda? Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso también está hablando la policía bonaerense, está tratando de establecerlo. Mira, vamos a ver este robo en la zona de José C. Paz. No nos cansamos de hablar de los motochorros, lo vamos a seguir haciendo porque ellos siguen robando con esta modalidad, con casco, dos delincuentes en moto que sorprenden a otro motociclista y de esta manera entrega todo. 9 y media de la mañana. Sí, 9 y media de la mañana no tiene otra que entregarse en Polonia y Capitán Martínez José C. Paz. Y claro, él entrega todo, la mochila y después se van a ir y se dan cuenta que tiene algo más para entregarle, apunta de pistola, por supuesto, y fíjate cómo amedrenta también a un automovilista, ese auto blanco que por momentos se detiene, claro, amaga con detenerse porque ve que lo están robando a ese motociclista y entonces lo apuntan que siga, que siga viaje. Y son muy violentos y están dispuestos a todo, por eso la víctima lo sabe. Que brazos en jarra, en la cintura, se entrega, listo, que se roben todo y escapa. Mira, se dedicaba a entregar mensajería por moto. Sí, 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 y es una cámara de seguridad de una fábrica de la zona, reiteramos, en Polonia, y Capitán Martínez, plena luz del día, a 9 y pico de la mañana, ahí en José C. Paz. Ahí lo frenan, por supuesto que lo venían siguiendo. Se dan cuenta cuál puede ser su víctima, puede ir en moto. ¿Quién ha compilado? Sí, 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 ya saben. Cualquier persona sabe que tal vez es la mejor reacción, pero no es la que suele salir naturalmente, porque mucha gente piensa en quedarse quieto, pero después reacciona de otra manera. En este caso, por suerte la víctima se quedó tranquila. Este video, pero después queremos compararlo con otros porque creen que son los mismos. Que es una banda, obviamente, bueno, cuando hacen una vez, lo hacen varias veces, pero acá tenemos la posibilidad de tener un registro. Sí, sí, qué tranquilidad, ¿no? La verdad es que hasta doblan en uno, no les importa, ven qué pasan otros automovilistas, los amenazan. Y José C. Paz que está muy castigada con esta modalidad, ¿eh? Ya la verdad que varias veces, a fines del 2019, y este año fuimos a esa zona del conurbano noroeste, y entonces cada tanto nos encontramos con este tipo de modalidad. Los delincuentes en moto, que aprovechan, y por suerte ahora, como decimos siempre, ¿no? Hay más cámaras de seguridad en casas particulares. En este caso es una fábrica. A ver, y ayer veíamos en Metadata un documento parecido. Sí, sí, la verdad es que es similar, pero que ya tenemos que hablar, no te digo de milagro, pero sí de mucha suerte y de una reacción que es la que decimos, es la que no conviene. Bueno, en este caso salió bien. Fijate lo que estamos hablando ahora. Delincuentes en moto, dos en una moto. Mirá lo que vamos a ver ahora, entonces. Que ocurrió el lunes, que tiene como víctima a Adrián, que volvía a su casa de noche, entonces. Estaba caminando, tranquilo, el colectivo que lo había dejado 150 metros más de lo habitual, se había pasado, entonces tenía que caminar más. Y ahí fue como lo sorprenden. Ahora lo vamos a repasar de nuevo. Vamos a ver el momento del fogonazo del arma de fuego, el disparo de arma de fuego del delincuente, cuando Adrián no reacciona como la víctima anterior. Adrián directamente agarra su mochila y escapa. Sale corriendo de los delincuentes. ¿Serían los mismos? Es lo que está tratando de establecer la policía. Con estas cámaras de seguridad que estamos viendo ahora, con la ropa, hay alguna ropa que es similar entre los delincuentes, entre los dos videos. Eso fue ya un dato que llamó la atención, incluso... El de blanco. Claro. Pero analizando el segundo video, el que está a la izquierda, el que mostramos primero, los investigadores dicen, bueno, pero pará, son dos en una moto. La ropa es similar, un poco no se ve, pero fíjate, la ropa blanca... El salto que pega el de la derecha. Sí, 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 sí. Pega el salto. Ya está, ahí está la víctima. En este caso caminando contra la pared. Lo amenaza con ese arma de fuego que vemos con su mano derecha. Y él, ahí está, ahí disparó. O sea, no le pegó de suerte. Lo quiso matar. Totalmente. Por la espalda. Totalmente. Viste cuando está el tema del protocolo, la discusión, el delincuente te mata por la espalda, de frente, de costado. Ellos no tienen protocolo. No tienen protocolo y los delincuentes están dispuestos a todo. Primero, obviamente, la vida de ellos, todo lo que puedan robar también. No les importa, todo está igual. La mochila o la vida. ¿Cómo? ¿La moto? Puede ser, ¿eh? Puede ser la misma y cuesta un poco la imagen de la derecha, ¿no? Por la oscuridad. Pero, claro, muchos le preguntaban, Adrián, ¿pero por qué saliste corriendo cuando ya te balearon? Y no, ¿qué me voy a quedar? Se dice, tenía miedo de que ahí sí me mataran. Y escapó, escapó de los delincuentes. Salió bien, no lo robaron y tampoco lo balearon. Pero fíjate el fogonazo. Viste que antes, cada tanto esto, algunos motochorros asaltan. Ahí está, esta es otra cámara bien clarita. Sí, del caso que ocurrió el lunes, ¿no? Ahora no se sacan el... Digo, viste que decía, deténganlo si no usa casco. Bueno, ahora usan casco, pero para cubrirse lo usan de pasamontañas. Sí, totalmente, para tapar el rostro. La moto parece la misma, ¿eh? Sí, y además la chapa patente, generalmente, de las motos cuesta, ¿eh? Identificarla así nomás con una cámara de seguridad. Si es que no te la tapan o le ponen papel higiénico. Sí, sí, cualquier cosita porque son más chiquitas. Por la banda roja de Gauchito Gil le ponen... Sí, son fáciles de tapar. Y claro, lo único que pensé fue en correr, tener firme la mochila, entre otras cosas, dijo Adrián ante el quedate quieto que salía de ese casco, que salía de ese hombre que está con un arma de fuego en su mano derecha. Parece que es la misma moto, ¿eh? Realmente... Sí, la moto negra, la ropa similar. La pregunta es, los municipios, la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿tiene policía en moto? Sí, tiene. Ahí está la discusión si debería tener más, qué hay que hacer con estos delincuentes, cómo se previene, bueno, por supuesto que hay un trabajo. Pero a ver, veremos qué es lo que pasa en esta nueva gestión. ¿No? Bonaerense, en general también, pero porque lo que estamos acostumbrados es ver un trabajo que se viene haciendo, cambian las autoridades y empieza a cambiar todo, y visto desde otra óptica, empiezan a retomar otros caminos. Veremos qué es lo que pasa en el transcurso de estas primeras semanas del 2020. Había un trabajo fuerte con respecto a los motochorros, pero también lo que dijimos siempre, no queremos ver nosotros como medios de comunicación, y cada vez que vamos a ocurrir un caso, es genérico, ¿eh? Para cualquier autoridad. Con hitos y un par de motos en la avenida principal de todos los distritos. Eso es una escenografía. Claro, queremos verlos adentro, y es lo que hacen, hay cuadrículas, las comisarías van recorriendo con sus patrulleros, pero está claro que con una 4x4, o una camioneta de esas grandes que tiene la Bonaerense, no podés correr una moto. Hay que correrlos hasta el fin del mundo a la moto, o hay que hacer un operativo preventivo e ir encerrándolos. Es una combinación de todo. La presencia en moto también hace que los delincuentes, no sé si se amedrentan, pero pueden pensarla dos veces. Generalmente no piensan, ya sabemos. Bueno, espero... Igual, lo del chaleco fue una pavada, no funciona, no funcionará. ¿Tienen chaleco? No, no. Si tienen, son antibalas generalmente. Los delincuentes no usan chalecos que tienen que usar los refractarios que usan los motoqueros comunes, los que no son delincuentes. No sirvió. Dicen que tienen que tener la patente en el casco. No sirvió. La administración anterior no le encontró la vuelta. Esta administración le encontrará la vuelta, lo ponemos en el signo de pregunta. La pregunta es si el ladrón tiene más derechos a veces que el vecino. Tienen el mismo, pero reaccionan primero y la reacción de un delincuente es con un balazo. Ya es tarde después para la víctima, que es asesinada o herida de gravedad, para pedir sus derechos.